Seguimos con las informaciones. El presidente Danilo Medina se dirigirá esta noche al país por una cadena de radio y televisión un día después de la suspensión de las elecciones municipales. Su alocución está prevista para las 8. El mandatario recibió la noche de este domingo la misión de la Organización de Estados Americanos, con quienes trató sobre la decisión de la Junta Central Electoral de suspender los comicios a raíz de los inconvenientes presentados con el voto automatizado. Se espera que Medina trate de la crisis que se dio ayer en las elecciones municipales, las cuales fueron suspendidas en un hecho histórico relativo a los comicios dominicanos luego de detectarse fallas en el sistema de voto automatizado.